El otro punto de vista El otro punto de vista El otro punto de vista Hay distintas opiniones Distintas clases sociales Y hay diversos ideales Por toditos los rincones Hay gente de otras visiones Que quiere hacerse la vista Y esta patria su conquista Sé que la puede lograr Cuando aprenda a respetar El otro punto de vista Y esta patria su conquista 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 Yo que de eso me he cuidado Yo que de eso me he cuidado Sigo así con mi deber Y puedo reconocer Las veces en que he fallado Aún así Aunque haya errado No me desvío No me desvío de la pista Y aplaudo a cualquier artista Que haga todo con amor Porque tiene igual valor El otro punto de vista El otro punto de vista